Amor, pasión y una belleza, la manera de Orvisel, no salió de España, tampoco salió como el compositor de Sobre las Olas, el Juventino Rosa, vamos a mirar primero por ver, Sobre las Olas, él nunca salió de aquí, vinieron de Europa para saber, oye, pensaban que era francés o algo, era un mexicano con un talento y un don que hizo uno de los mejores pasos que hay en el mundo, Sobre las Olas. Bueno, probando el sonido. Hola bebé, sí. ¿Listos? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!